¡Pum! 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 ¡Abusadora! ¡Vamos a para que hay que! ¡Pena! ¡No se que de nadie, caroño! ¡Woo! ¡Hey! ¡Pum! 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 abusadora, abusadora la mujer que quita me dejó insepar la mujer que quita me dejó insepar y ahora ella quisiera volver y ahora ella quisiera pero yo no que hiciste, y que hiciste abusadora, abusadora abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, cuando te fuiste, no tiene pena, cuando te fuiste, no tiene pena, y ahora sufre esa condena, y ahora sufre por mala. Abusadora, 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 yo necesito, yo, 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 yo necesito, como ver de que manera, necesito ver de que manera, se llena un hueco, que la gente no podría perdonar, en el momento que se está hablando de todas las personas que con éxito, andan por la vida, y que han pasado por esta escuela, no he visto a Edi Herrera aquí, vino o no vino, vino o no vino, vino o no vino, Edi Herrera, el bombín con los tontos que le mandan. ¿Qué puedo decir, caballos? Contentísimo, la verdad que sí, es la primera vez que estoy contigo en el escenario, con Rubi ya había estado anteriormente, pero ver a Vicente Pacheco, a Víctor Guay, a tus excelentes cantantes, al largo, que se parecen amigos míos, la verdad que estoy contento, me disculpo públicamente contigo, Wilfrido, porque ayer me comí algo, me cayó mal, vomité como tres veces, y le dije a Domingo ahorita, Domingo no puedo ir, porque estoy, me siento súper mal, pero, eso que uno siente, eso que uno siente, me paré, me puse una gorra, me afeité rápido corriendo, y le dije yo no puedo faltar con Wilfrido, porque lo que soy hoy día, lo que seré por siempre, se lo debo a Wilfrido Vargas. ¡Gracias! ¡Ahí bi intention! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Allá por allá! ¡A将á! ¡Eh! 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 Tengo un ardiente rosa ¡Suéltalo para ti! Tengo un ardiente rosa ¡Suéltalo para ti! Tengo un ardiente rosa ¡Suéltalo para ti! Tengo un clave de ti La vele Tengo violeta Violeta Yo no te pones Compones Y también me asuntí Yo las cultivé Porque un día te quiero ver en ti Y te entregaré De mis flores todo mi amor por ti Deberé caer En mi brazo loca de amor por mí Tú caer 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 Es como una buena vana Que se duele a lo caer Tú caer Tú caer Tú caer Tú caer No se como te atreves decirme a mi Que no te hablas cuando te hablas así No se como te atreves decirme a mi Que no te hablas cuando te hablas así Las mujeres cuando la enamor No caer Me sigo un llor Yo me río Y no soy un lío Esto no es un lío ¿Y qué dirían? Que se enteran Que a mi manera El corazón No hay bastante Que te va ¡Pah! Que lo sepas Está igual rosa Es un pie violento En mi gueto Del matón Y en mi pompón Todo mi querido Lo que conforte Que yo se arromanticor ni tampoco me voy pero todas estas muchachas siempre van de un día y me voy y me lo tengo en cualquier lado que el secador humedado quiero que tengo que no me diga que me comparte a ti te pido para mi yo soy el sencillo pero déjame decirme que tengo dinero lo que no sigo, no sigo, no sigo tengo una sede, me llamo mi ruido con pavos, arreglos, ruijos lo que no sigo es sencillo sencillo, sencillo pero hay que ser rico y sencillo sencillo como un jardinero que vive de fernflores siendo la mas bonita por amor de mis amores soy un rico jardinero que vive regando flores y escojo la mas bonita para amor de mis amores soy un rico jardinero que vive regando flores y escojo la mas bonita para amor de mis amores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!